Ok gente, vamos a ver, esta persona dice ser mi seguidor más fiel, estamos en vivo en este preciso momento y dice que juega Insanity Ah, veremos que sucede Hoy me acaba de mandar estrellas, puso relajado eh Jaja, papi lo va a meter todo capaz, tu chave Relajado entonces o que hermanito, me lo voy a ir de frente entonces eh Usted es mi seguidor más fiel mano, usted sabe que me 10 tiktoks y me quema, me quema 10 veces en tiktok Ah, emotes tóxicos, tóxicos Ah, te creas manito, los emotes son de bromiquis eh, no te vas a enojar Espera, ya me dejas de seguir crack, el ángel ya no es humilde, vas a decir Que arma, que arma manito, dígame usted, dos tiros o de me 10, la dos tiro ya ni la uso Cielos crack, no hay manera, de me 10 entonces, esperemos si no, no Mira, porque es mi seguidor más fiel, los conozco y sé que no compro hielo Mira eh, a mi te acuerdas, sé que no compro hielo, mira, 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 mira Ah, mi compita reconectadiquis eh, que está pasando crack Ah no, si compro hielo, se cancela todo Guaya, guaya, ya, 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 ya Ay, trae un MP, guaya Papi, yo soy un ninja, quito las paredes acá, me trabo No hay PP Izquierda, derecha Guaya Derecha, izquierda y pum Guaya Guaya, guaya Es que esto se llama el salto del canguro Salto del canguro 43 Guaya Guaya Ey, mi compita si pega eh Ay, por poquito me mata wey A la bestia, el seguidor más fiel juega un MP, quiere que le juegue un MP gente Quiere que le juegue a un MP No te creas, yo un MP soy re malo mano Yo un MP soy re malo, ustedes no me dan consejos gente Si ustedes me dieran consejos yo sería bueno como vosotros Pero son unos envidiosos, no me quieren decir No me quieren decir como levanto la mira ¿Qué onda seguidor más fiel? Quiere que le ponga control total o que manito Mentira, mentira manito Me lo voy de frente a ver que es lo que pasa Guaya 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 Ey, ey, me quedé más con hielo Ratón, rata humilde de dos patas La neta lo voy a dejar que se cule Le pegué una pechiza mano Fíjense lo que voy a hacer A mí me dicen el rey Porque presiento todo Fíjense eh Ok, viene para acá Tranquilo Retrocedo Voy a cargarla Al segundo tiro Segundo tiro se muere Al segundo tiro ¿Qué te dije crack? Cielos Es Hacker ¿Qué onda pa? ¿Qué arma le juego? ¿Qué? Franquiquis Por ser el seguidor más fiel Necesito sacarte un tiro A Franquiquis A Franquiquis mano ¿Creen que se lo pegue? Ah, la neta ni que fuera hacker Si mis cálculos no fallan Me va a dejar en nada de vida Y le voy a pegar un 734 Me retiro mano Me retiro mano Y se marchó Sábale Eh, eh, eh Hueca, hueca, hueca Porque esto es África Si te lo pegan Me cortó un huevo Puso en el chat ¿Qué onda cabrón? Cortes el huevo ¿Será que un segundo tiro? Pasa esa macro Cac Pone el Alex de Nova ¿Qué está pasando carnalito? Ando un poco nervioso ¿Qué? Papi Papi Pegar un segundo tiro Para Ángel Es fácil ¿Sabías? Mira Pone tres hielos Saca esto Pone más hielos Se viene por aquí ¡Ey! ¡Crack! 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 Me quedan dos balas ¡Ey! ¡No se lo voy a pegar Crack! ¡Same nada! ¡We! ¡Adiós! Me voy de ti Y esta vez Para siempre Vean ni que fuera hacker Papi Se lo pego Confío en mí Papi Alex de Nova Se lo pego Porque se lo pego Mano Mano Te bajo el hielo Mejor Se lo pego Porque se lo pego Me morí No, no, no Es que pues ni que fuera hacker We Tengo que Tengo que sacar la M10 Papi Tu chaves ¡Qué puerco! El tiro más hacker Es este gente Voy a comprar UMP Me voy a poner Control total Control total ¿Eh? Me lo voy a acercar Y trrr En la cabeza ¿Te imaginas? Vamos a ver Estoy muy nervioso Pone Tranquilo hermano Que Ángel Veo No pega rojos Mira Cuando tiene control Total Ángel Uy Uy ya Bueno le pegué Un rojito Solo un rojo Le pegué con control Total We Es que a ver Necesito que se me acerque Como así Así necesito que se me acerque Mano 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 Ay Control total Ve ve Control total No mames Es que yo si soy hacker Perro Gente Perdónenme Lamentablemente Se acaban de dar cuenta Que soy Hacker No me mame Güey la neta Yo soy una riata Más para que para Dikis viejo Tú Chave Mi gallito Este seguidor Pío le metimos Con ti Juego la Cabecita Me retiro Mano Ay Ángel Pero estás bajando Nivel Papi hasta control Total Se lo pego Tú Chave Mi gallito Se me hace que pego Más a control total Que en defecto Van a ver Con la O mpb Qué rata que soy Le pegué una pechiza Les digo gente El seguidor fiel Quedó rendido Deja tu like gente Si te gusta este tipo De videos Y nos vemos mañana En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.